Hola amigos, ya casi llega la Navidad para encontrarnos rodeados de nuestros familiares y amigos, disfrutando de momentos de alegría y felicidad. Sí, es por ese momento tan especial que queremos agradecerles por permitirnos formar parte de su cena de Navidad, ya que por más de 30 años, Queso Neris ha deleitado a sus amigos y familiares en estas fiestas decembrinas con el mejor sabor y calidad que tanto gusta. Queso Neris les desea que pasen una excelente Navidad. Gracias por dejarnos ser parte de sus fiestas navideñas. Recuerde que con Queso Neris la Navidad sabe mejor, porque mi queso es su queso.